Muy buenas a todos. Ayer domingo finalizó la Vuelta a España 2023 con el dominio absoluto del Jumbo Visma con Kuz, Vingegor y Roglic, y aquí os traigo análisis y ranking del rendimiento y la actuación de los 22 equipos que participaron en la misma, del peor al mejor. Valoraremos si han cumplido los objetivos que tenían propuestos, si han alcanzado las expectativas que se tenían de cada uno, el rendimiento a nivel táctico en ocasiones, y cómo han rendido la general, las escapadas o en cuanto a la victoria de esta etapa. Muchísimas gracias por los ya 3200 suscriptores y lo bien que ha funcionado el noticiero ciclista de equipos que subí hace 3 días. No os olvidéis de poner vuestros rankings u opiniones de cualquier tipo en comentarios, y vamos con el vídeo. El primer equipo del que vamos a hablar, y por tanto, el peor de esta Vuelta a España, es el Astana. Hay que dejar claro que esta posición tan baja se debe a que sus dos mejores hombres se vieron obligados a abandonar y a la casi incomparecencia del resto. David de la Cruz marchaba un décimo en la general, pero dijo adiós antes de la 16 etapa por una gastroenteritis y fiebre. Una pena, porque habría dado una muy necesaria alegría al equipo kazajo. El otro es Javier Romo, que estuvo súper combativo hasta que se fracturó una vértebra en la novena etapa. Del resto del Astana, tan solo puedo mencionar a Luis Le, que no ha estado en su mejor momento, pero ha honrado su última vuelta al llegar a Madrid luchando contra sus heridas, y a Samuel Le Batistella, que lo intentó un par de días, pero se quedó muy lejos del nivel mostrado en la Vuelta el año pasado. Y del resto, ¿alguien ha visto a Tombrowski, Felline, Promsky y Zeitz en alguna indiantona que fructificase? Porque yo juraría que no. Como penúltimo equipo he colocado al AG2R, que empezó fuerte la Vuelta con el tercer puesto de Vendram en Montjuic. El italiano cogió el mayor verde gracias a la escapada de la tercera etapa y prometió lucharlo hasta Madrid, pues al final ha acabado décimo noveno en la regularidad sin opción alguna de pelear en los sprints masivos. El hombre que debía ser la gran baza de montaña de la AG2R en la segunda de la Vuelta, Geoffrey Bouchard, estuvo completamente desaparecido y abandonó poco antes del final. Godon, a pesar de que el terreno no le favorecía en absoluto, estuvo presente en algunas escapadas, en las que el mejor ciclista del equipo francés fue Nicolas Godon, que cuajó un par de buenas actuaciones. También lo intentaron Larry Warbas, Paul Lapeira y Touze, pero sin éxito alguno. Marcharse de la Vuelta con un podio y tres top tens únicamente es un bagaje muy pobre para el AG2R. Finalizamos el Podio de los Malos con el Cristian Rodríguez, no, el Arkea Samsic, en el que realmente, más allá de las escapadas y valentía de un mutante de grandes vueltas, Natiz Le Ver, tan solo podemos destacar al andaluz. Rodríguez vino a la Vuelta con la idea de luchar por la victoria de etapa a través de una escapada, y si bien tan solo consiguió un par de top tens a base de meterse en esas fugas, se agarró la pelea por la general, logrando un muy bueno 13º puesto final. Los otros tres corredores de la Arkea, que estaban llamados a ser protagonistas, han hecho una carrera muy anónima. Otro escalador como Eliges Bert tan solo le vi en cabeza en el portalet, Hugo Hofstetter tan solo pudo rascar un único top ten en los sprints, y Focolon no estuvo ni se lo esperó, abandonando en la décimoquita etapa tras un par de caídas y estar enfermo. Poco que destacar del resto. Salimos del podio negativo con el League of Education Easy Post, con sus dos líderes muy desdibujados. Hugh Carthy venía a ser la general, y a pesar de ganar tiempo en jabalambre, nunca estuvo en condiciones de pelear y finaliza 23º en la clasificación, mostrando un pobre nivel en montaña. Tampoco estaba acertado Marijn Vandenberg en los sprints, cayéndose en la llanada de Tarragona y sumando únicamente un podio en Iskar, una gran oportunidad perdida. Por su parte, Vissiger falló en su jornada clave, la crona de Valladolid, pudiendo ser un décimo tan solo. Los otros cinco corredores intentaron dar presencia en las fugas a Liev, y aquí debe destacar la gran labor de Jonathan Caicedo, con dos top tens y una sólida actuación que quizás haya despertado el interés de algunos equipos. Camargo y el otro Vandenberg, Julius, mostraron buenas piernas un par de días. Andrea Piccolo fue el líder de la vuelta, aunque nunca estuvo entre los mejores de las escapadas, y Sean Quinn lo intentó varias veces, pero no no hay. Seguimos con el Jake Alula, el equipo que ha llegado con menos efectivos a Madrid. Tan solo tres. Evidentemente, las pérdidas de Eddie Dunbar y Filippo Zana, sus mejores activos para la montaña, aunque no empezaron precisamente bien la vuelta, fue un golpe muy duro. El rodador Hepburn también dijo adiós pronto por una caída, el escalador Scottson a mitad de vuelta debido a una infección vírica, y el joven Welae Hagosberg por el bicho el segundo día de descanso. Tenía ganas de verle en la segunda de carrera, donde el equipo casi no tuvo presencia alguna, como era de esperar con todas las bajas. El mejor hombre del Jeico fue Mateo Sobrero, que portó un día a medio de la montaña y otorgó al equipo su único top ten al finalizar segundo en el collado de la Cruz de Caravaca, siendo el más fuerte de Raskamna. Por su parte, creo que Engelhard hizo suficiente con aguantar hasta Madrid tras su fuerte caída en la séptima etapa. Y ahora que lo pienso, creo que debería haber puesto al Jeico un poco más abajo. Otro de los peores equipos de esta vuelta ha sido, para mí, el Movistar. Ya sea por una preparación para nada idónea, por la falta de agresividad que le viene de fábrica, o básicamente por no tener más gasolina en el tanque, Enric Mas no ha obtenido su deseado podio y ha finalizado sexto esta edición. El resto del equipo, sob en la brillante crono inaugural, tampoco es que haya estado especialmente bien. Ojer Lazcano desapareció en la secundaria de carrera hasta su gran esfuerzo en el escorial. Einer Rubio podría ser la excepción al conseguir tres buenos top tens en las tres escapadas en las que estuvo, aunque algunos días no fue de mucha ayuda a Enric. Cortina hizo lo que pudo en los sprints pese a faltarle esa velocidad pura, siendo un doble quinto en las últimas llegadas masivas su mejor resultado. Y Arcas, Erbit y Oliveira estuvieron al servicio de sus compañeros, pero tampoco puedo destacar nada en especial. Con Guerreiro diciendo adiós a las femenas de cambio con una fractura de clavícula. Otro equipo que ha cuajado una cuestionable actuación ha sido el Lidl Trek, que venía con una relación flojilla con múltiples opciones con las que tratar de ser protagonistas en las escapadas de media alta montaña. Pero ni Julien Bernard, ni Kenny Lisonde, ni Juanpe, ni un completo y absolutamente desconocido Baukemolema pueden salir contentos. El mejor resultado entre todos ellos fue el sexto de Bernard en la cruz de Linares. Quizás Juanpe pueda salir un poquito más contento gracias a su décimo séptimo puesto en la general, pero ni con esas me temo. Precisamente el mejor del equipo en la montaña ha sido el eritreo a Manuel Guevraizavier, que fue cuarto en el collado de la cruz de Caravaca. El otro terreno en el que el Lidl Trek esperaba destacar eran los sprints, y aquí Edward Theuns sí que ha estado bien, apoyado por Jacobo Mosca y Otto Berghaerde. El belga fue de mejora pero en sus resultados, sumando en las primeras llegadas masivas dos terceros puestos y un sexto en la de Burriana, en la que muy posiblemente hubiese logrado el tercero de no ser por los cabezazos de Van Guestel. En decimoquinto lugar coloco a Lineus Granadiers. Vale que Pipo Ganna haya estado genial como contrologista, como rodador, como velocista con varios podios aunque no le guste nada sprintar, y como ayudante de Thomas en la Laguna Negra, pero el resto del equipo no ha brillado mucho. El objetivo de hacer una buena general se disipó muy pronto con el abandono de Taiman Ernestman en la séptima etapa, y con las pérdidas de tiempo, averías y caídas de Geraint Thomas, que ha tenido una vuelta a España para olvidar a pesar de intentarlo en un par de fugas. Si a eso le sumamos el adiós a las primeras de cambio del Laurence de Plus, el Lineus no tuvo casi nada de protagonismo en montaña, con Bernal, séptimo en cruz de Linares, y con el cuarto de Castroviejo en la Rabelagua como mejor resultado del equipo en dicho terreno. En cuanto a actuaciones corales, tenemos el gran tren de velocidad en favor de Ganna en la llegada de Iskar, pero también el despropósito de la décimo sexta etapa gastando todos sus efectivos para cazar la fuga y no participando en la que saltó instantes después. Nos vamos acercando a la mitad de tabla con otro equipo francés, el Cofidis. Sinceramente, de no ser por la gran victoria de Jesús Herrada en la Laguna Negra, la vuelta del Cofidis habría sido muy pero que muy muy floja, con muy poca presencia en escapadas. Pero Jesús no falla y siempre tiene su gran día, en esta ocasión derrotando a una de las grandes promesas del pelotón, Norman Gouard, y uno de los mejores de esta vuelta, Andreas Krohn. Los otros dos nombres que podemos destacar del Cofidis son Rubén Fernández, que quedó sexto en el Collado de la Cruz, en su tierra natal, Murcia y David de Chimolay, que tomó la responsabilidad en los sprints ante el abandono de Brian Cocard y llegó a ser cuarto en uno de ellos. Por su parte, Rémi Rochasse no destacó para nada en la montaña, su terreno, y tan solo pudo ser vigésimo sexto en la general, y no puedo decir mucho de José Herrada en su última vuelta a España, ni de Villard y Carvalho. Misma situación que la del Cofidis, la tenemos con el Intermarché, que se salva mayormente gracias a Rui Costa y su victoria en Lecunberri, sumando su fuerza a ser el más listo de la clase, como de costumbre. También hizo un buen papel camino al Chorret de Catí, en Guadarrama, donde fue el más rápido del segundo grupo de escapados, y en Madrid. Más allá del portugués, tenemos que destacar el papel del equipo en los sprints. Ante la baja de Tyson, Hugo Pasch era el hombre rápido del Intermarché. Fue capaz de sumar dos top tens antes de Madrid, donde fue con diferencia el más rápido del pelotón, aunque solo le valiese para ser cuarto. Precisamente el mejor resultado en las llegadas masivas cayó gracias a su lanzador, Boivam Poppel, que cogió la rueda de los U.V.I. en la llegada a Zaragoza y pudo ser tercero. Y con mencionar la entrega de Julius O'Hansen en alguna fuga, ya hemos terminado, porque Gerre, Gotts y Taramae no estuvieron nada atinados antes de abandonar, Kobe Gussens dijo adiós muy pronto por un profundo corte de la rodilla, y Simone Petilli estuvo desaparecido. En decimosegunda posición he colocado al primer pro-team, el Burgos BH, el equipo más entregado de las dos primeras semanas de la vuelta. Presente en todas las escapadas menos una, como la aventura en solitario de Eric Fagundez, las decisiones de no rendirse nunca ante el pelotón de Ander Okamika y Etzebol, o la presencia de José Díaz Gallego y José Manuel Díaz. El Burgos no consiguió tantos top tens como el caja rural, pero oye, el octavo de Dani Navarro en el Collado de la Cruz, tras varios problemas con la bici, el noveno de Esquerra en la llegada masiva a Burriana, y el de Pelayo Sánchez en el Laguna Negra, son merecedores de premio. Si que es cierto que casi todos flujearon a tercera semana, pero ya estaba el último que hemos mencionado, Pelayo, para dar protagonismo al equipo, y vaya si lo hizo. Vigésimo en su tierra en el Angliru, parte del segundo grupo de favoritos en Cruz de Linares, y tercero en Guadarrama, derramando a Ebenepoel y exhibiéndose ante sus rivales del World Tour. Sin duda, el mejor Movistar de esta vuelta. Justo en la mitad de este ranking tenemos a Grupama Ezbeji, que hizo una buena carrera. Lo más brillante fueron la actuación coral el día de Jabalambre y los días que Lenny Martinez estuvo de rojo, defendiéndose con niñas y dientes, y con un equipo lleno de jóvenes tomando la responsabilidad en el pelotón. Si que es cierto que luego Lenny desapareció de la carrera, pero ya estaba Storer para mostrar el mayor del equipo en las jornadas mas duras. Por su parte, Romain Gregoire se quedó cerca de la victoria en la Laguna Negra, y dejó muy buenos destellos, aunque también se borró la tercera semana. Luis Aski, apoyado por Samuel Watson, hizo un buen papelero de los sprints con varios top ten y luchó mucho por sus compañeros, con otro debutante como Lorenzo Geremani llegando muy bien a tercera semana, dando presencia en las fugas. Y Rudy Molar ejerció el papá de todos ellos y finalizó el séptimo en la Laguna Negra, además. Abrimos el top ten con la mejor escuadra francesa, el Total Energies, que seguro que se marcha de la vuelta muy contento. La inesperada victoria de Joffrey Supper en Oliva es el punto álgido del equipo y también de su carrera, con Dreis van Gestel haciendo un buen papel en otras llegadas masivas como la de Burriana, en la que fue tercero. El otro gran nombre es el escalador Steph Krasch, que a base de aguantar y aguantar en el pelotón de los más fuertes y meterse en la fuga al día de Jabalambre, ha finalizado un décimo esta vuelta a España, un merecido premio después de tener que abandonar el Tour de Francia. El resto del equipo no es que tuviera la mayor presencia en fugas al estar únicamente presente en 5 de ellas, en parte debido a los abandonos de Pierre Latour y Aranjo Son, aunque el primero no parecía estar tampoco en la mejor forma, y en parte a que nunca estaban entre los más fuertes de las mismas. Al menos Paul Orselán consiguió un buen quinto puesto en Cruz de Linares. Seguimos con el mejor equipo español, el Caja Rural, que ha completado una muy buena vuelta a España, de sobresaliente. Además de ser uno de los equipos con mayor presencia en las escapadas, labor en la que debe destacar al súper combativo Joel Nicolau, también se han mostrado en todo tipo de terrenos, aunque al final fallaron en la alta montaña debido a la baja de Jefferson Cepeda, que lo estaba haciendo muy bien antes de su caída en la novena etapa. En los sprints, Aular fue uno de los mejores hasta su abandono por indisposición y diría que su segunda plaza en Oliva es el mejor resultado del equipo de en la vuelta desde la victoria de Antonio Piedra en 2012. David González también estuvo a muy buen nivel en las llegadas masivas, con Barceló destacando especialmente en las llegadas a Montjuic y Guadarrama. A todo esto hemos de sumar el quinto puesto de Barranetxea en el collado de la Cruz de Caravaca y el sólido debut de Abel Valderstone. Llegan a conseguir una victoria de etapa y el Caja Rural habría entrado en mi top 3. En octava posición he puesto al UBI Team Emirates. Vale que con un buen Juan Ayuso tengan al mejor del resto, al mejor español y al mejor joven de la vuelta, pero el UBI ha vuelto a demostrar que sin pogachar en carrera no saben correr como equipo. Con esto no me refiero precisamente a Marc Soler, que ha realizado una grandísima carrera agarrándose a la general, también en las fugas, peleando y sacrificándose. Tampoco a la fortaleza de Domenovac algunos días, a la victoria de etapa de Sebas Molano que tan solo pudo disputar 3 sprints, o al trabajazo de Rui Oliveira en favor del colombiano en los sprints, destacando su genial lanzamiento en Zaragoza. Estoy hablando más bien de no decir a Finn Fisher Black que parase en vejes, aunque el pobre pensaba que seguía tirando del grupo, y de Joao Almeida en los momentos clave. Ya en la pasada vuelta, él y Ayuso no fueron muy colaboradores, y en esta ocasión menos todavía, marchando el portugués no veron la general y dejando tirado a su compañero en el Angliru cuando le pidió un puntito menos. Jay Vine no tuvo oportunidad de mostrarse al abandonar en la sexta etapa. Y como mejor protein nos encontramos al Lotto Destiny. Es posible que esté tirando de favoritismo, pero venían a la vuelta con un equipo flojillo y han realizado un brillante papel en las escapadas. Sí que es cierto que Milan Menden, a pesar de la gran labor de Jarrod Drizner, no estuvo para nada acertado en los sprints salvo en el primero, en el que fue cuarto. Que Monique no estuvo al mejor nivel en la montaña y se dedicó a tareas de Gregario, y que de Ghent ya no es el de antes, aunque comentó que estuvo enfermo desde el primer día de descanso. Pero otros 3 ciclistas dieron mucho al Lotto. Andreas Krohn venía súper preparado y lo ha demostrado, saliendo victorioso en Montjuic tras un fuerte ataque al que nadie pudo responder. También cazó dos terceros puestos, un quinto en Lecumberri, fue el ciclista que más kilómetros recorrió en fuga y finalizó tercero en regularidad. Uno de los grandes nombres de esta vuelta. Por su parte, Eduardo Sepúlveda y Lennard Van Etbeld también dieron protagonismo al equipo en la montaña, con Sepú siendo líder de la misma varios días y Van Etbeld siendo clave en la victoria de Krohn, finalizando tercero tanto en la Rabelagua como en Guadarrama, el único en responder inmediatamente a Watt Pools y atacando en el Angliru, un gran debut del joven belga en una grande. Un poco mejor que el Lotto ha estado el Bora Hansgrove, que volvió a cazar una victoria de etapa, al igual que en el Tour y el Jiro por partida doble. Sí que es cierto que Nico Dens no estuvo al nivel de la Corsa Rosa hasta el final de la vuelta, siendo tercero en la épica llegada a Madrid, pero ya estaba Lennard Kavna para resolver con fuerza el día del Collado de la Cruz. El alemán casi repitió en Lecumberri de no sé por su caída en el descenso final y la existencia de Rui Costa. En cuanto a la general, Kian Egdebrooks ha confirmado el diamante en bruto que es al finalizar octavo esta vuelta a España, con tan solo 20 añitos. Una actuación de debut muy sólida que invita a soñar, aunque fuese superado en la penúltima etapa por su compañero, Alexander Blasov. Viniendo con el objetivo de hacer podio, la vuelta del Russo ha sido flojilla y anónima. Su ataque junto a Dens en la decimoctava etapa para adelantar a Kian me resultó inexplicable y no parece ser el mejor compañero de equipo. Aún así, doble top 10 para el Bora. En cuanto a la labor de los legarios, Sergio Higuita no lo hizo especialmente bien, al igual que Buchmann, que no repitió la actuación del Tour, y quizás el que más aguantó algunos días junto a los líderes fue Zweighoff. Iniciamos el top 5 con el DSM, la gran sorpresa de la crono por equipos inaugural, arriesgando más que otros y favorizándose del tiempo. Tristemente, la segunda etapa les fue mucho peor con el abandono de Oscar Only, al que tenía muchísimas ganas de ver en la montaña, y la caída de Lorenzo Milesi, primer líder de la vuelta y que diría adiós poco después. Desde un principio, Romain Bardet y Max Poole se desentendieron de la general, pero los dos, al igual que un muy sólido Chris Hamilton, lo hicieron bastante bien en las fugas. El francés consiguió dos buenos podios, siendo derrotado por un sobrado de Benepoel en la Rabelagua, Hamilton obtuvo el suyo en el Collado de la Cruz, y Poole tuvo su gran día en la Cruz de Linares, pagando mucho los esfuerzos a tratar de aguantar a Remco y finalizando cuarto y rebasado por Andreas Krohn en meta. La actuación del DSM la culminó Alberto Dainese, que hasta la 19ª etapa tan solía participar en dos sprints, siendo cuarto en el de Burriana tras una gran remontada, pero consiguió levantar los brazos en la llegada a Iskar imponiéndose sobre Filippo Gana. A las puertas del podio he colocado al Sudal Quickstep, encabezado por el ciclista que más espectáculo ha dado en esta Vuelta a España, Renko Benepoel. El ganador de la pasada edición se hundió en el Outvisk, pero mostró el gran campeón que lleva dentro, entregándose desde la primera etapa tras su caída hasta la última. Sus exhibiciones en la Rabelagua, la Cruz de Linares y el circuito de Madrid, sus tres victorias de etapa, tres segundos puestos y la clasificación de la montaña, le convierten en el gran protagonista de la carrera, junto a Kuss. El resto del Quickstep es un 50-50. Mattia Catanio estuvo maravillosamente bien en varias escapadas apoyando a Renko, pero Jan Heert ha estado desaparecido. Luis Verbaque ha mostrado un buen nivel en la montaña, pero Andrea Bayoli tuvo que abandonar pronto por una enfermedad que el anterior resistió. James Knox y Sherry cumplieron como gregarios, y Kasper Pedersen no participó en ningún sprint, quizás por órdenes de proteger a su líder. Y llegamos ya al podio, en el que repito, los mismos equipos que el análisis del Tour. El tercer cajón corresponde al Bahrain Victorious, que se mostró como el equipo más fuerte en montaña, con permiso del trio del Jumbo, en la última semana de la vuelta. Mikel Landa venía con muchas dudas tras su decepcionante Gran Buclé, y si bien empezó flojillo en Orinsal, ha funcionado muy bien el resto de la carrera. Al final ha acabado quinto, un gran último servicio a su equipo. Santiago Boitrago también estará contento, pues en su primer intento por disputar una general quedó décimo y fue tercero en Lecumberri. Los otros tres escaladores, Poels, Tiberi y Caruso, tuvieron grandes momentos de brillantez y finalizaron top 20 en la general, con Caruso segundo por detrás de Bene Poel en Cruz de Linares, Poels imperial en el Angliru y el más fuerte y listo en Guadarrama, y Tiberi cuajando una grandísima actuación como Gregario. Por otro lado, la decepción viene con Mattes Gobekar, que tan solo pudo sumar un top 10 en los sprints, siendo décimo en arriba, a pesar del buen apoyo de Gradek y Suterlin. En segunda posición del ranking he colocado al alpecín de Koenig, que venía con un único objetivo, dominar las llegadas masivas con Caden Groves, y vaya si lo ha hecho el australiano, que se va con un gran botín de tres victorias de etapa, dos de ellas inconmensurables, otros dos segundos puestos y vencedor de la clasificación de la regularidad por goleada. Ya no solo los sprints, sino que Groves, mostrando que es mucho más que un velocista, se metió en varias escapadas, destacando la doble Camino de Vejes y la espectacular en Madrid. En este apartado también he de destacar a Jimmy Janssen, que estuvo ahí delante algunos días. Pero habían venido aquí para tirar del pelotón, mantener seguro a Groves y dejarle en la mejor posición en los últimos metros, y eso lo hicieron genial. Robe Geis destacó como último lanzador antes de su abandono, el remero Osborne encabeza el pelotón en algunas etapas, y Plancaert, Bayer o Ballestead lo hicieron genial como miembros del tren de velocidad. Y como mejor equipo de esta vuelta a España y del mundo, tenemos, como no, el Jumbo Visma. El primer equipo de la historia que gana las tres grandes vueltas en un mismo año nunca había sido tan dominador como en estas tres semanas, de una manera que hasta me asusta y preocupa como espectador. Sepp Kuss es el merecido ganador de esta vuelta por muchos arreglos internos del equipo. Con su fuga y victoria en jabalambre, se opone la general y llevó el maillot rojo desde la octava etapa. Kuss se merece este premio a una carrera dedicada a sus líderes y tras completar las tres grandes este año. El segundo, Jonas Wiengego, no fue el del Tour, pero no hacía falta. Se marcha con dos victorias de etapa, incluyendo la del Tourmalet y un supergregario feliz para toda la vida. Y el tercero, Primoz Roglic, el más descontento con el reparto, también se lleva sus dos triunfos parciales junto a muchas dudas sobre su futuro en el Jumbo. En cuanto a la labor de los gregarios, los dos mejores han sido los dos cuyo trabajo acababa antes, Robert Gessing y Dian Van Barle. También lo han hecho que cuando se apartaban, a Jan Dracnik no le quedaba gasolina muchos días. De los dos escaladores, Attila Walter aguantó bastante junto a sus líderes algunos días, pero Kelderman, al igual que en el Tour, fue el eslabón más débil. Y con el Jumbo hemos terminado el análisis de los 22 equipos de esta Vuelta a España 2023, una edición que a diferencia de lo que vivimos en julio, no será recordada precisamente por el espectáculo en la pelea por la general, pero sí quedará en los libros de historia del ciclismo. Recordad poner vuestros tops u opiniones en comentarios y si habéis llegado hasta aquí, like, comentario y suscripción se agradecen. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.